La Sabina Digo que estoy vivo, hablo de los cerros, de esta tierra y del sol, que le dieron a los hijos, falta del cielo, de hombres de Dios, de las estrellas, de los poetas de corazón, cuando digo voy a verte, me sale una copra del alma y de mi voz, se me hacen arena a los ojos y el viento de él, porque suelo el temerón y el sonido, de esta zamba con su color, te guardo desde siempre todos, los besos y la ilusión, salta querida, con los adioses que van temblando el nombre, con los recuerdos y el amor, no te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides de este hijo que te cantó. Cuando te cuento mis sueños, te aseguro que se te enteras con una flor, que me encontré a dejar de cábalos, y aunque a Gustavo le dices amor, y cuando a Gustavo le dices amor, ¡Cantaba mejor que se te interesa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!